Laura Zapata discrimina a Felipe Najera. Ella incita al odio. La denunció por daño moral el actor Felipe Najera y su esposo Jaime Morales, de 50 y 55 años respectivamente, decidieron meter una demanda en contra de la actriz Laura Zapata, de 60, quien hace unos días publicó en su cuenta de Twitter un mensaje contra la pareja, que el pasado 18 de junio fue invitada junto con su hija a la marcha gay de Puebla porque a Felipe lo iban a coronar como rey. Pero todo se salió de control cuando la hermana de Talía no solo criticó la poca seriedad que él tiene, Najera, como secretario del trabajo y conflictos de la Asociación Nacional de Actores, anda, sino porque subió sin su autorización una foto de la niña, exhibiéndola en sus redes sociales hoy en día existe mucha gente que ataca a los homosexuales, así es, incita al odio, a la violencia y a promover ideas negativas, de hecho este tipo de circunstancias le da poder a los homofóbicos. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.